Bienvenidos a este subespacio, la terraza de nuestro canal 4 de Apacibol Televisión. Nos llena de alegría y de motivación llegar a través de nuestro canal 4 con este espacio de opinión y actualidad. Como siempre les digo, es un placer llegar con todo el cariño a los hogares de nuestro municipio. Hoy tendremos en este espacio a Guillermo Fabián Pérez, presidente del Honorable Consejo Municipal de nuestro municipio. Igualmente también estará con nosotros Liliana Álvarez Betancourt. Ella es auxiliar de enfermería de nuestra empresa social del Estado Hospital La Merced, que nos viene a hablar acerca de la segunda jornada nacional de vacunación. También estará con nosotros Jaime Guerrero Arboleda, coordinador de deportes de la Alcaldía Municipal Unidos por el Desarrollo, que nos trae la invitación a participar del ciclo paseo Remolino Ciudad Bolívar. También tendremos un BTR de la Restauración del Patrimonio del Café Marne desde 1918, haciendo parte de la cultura y la tradición de nuestro municipio. Soy Melisa Márquez y me encanta compartir con ustedes de este espacio La Terraza. No se muevan. Gracias por estar acá conectados con nosotros en La Terraza. Nuestro primer invitado de la noche es Guillermo Fabián Pérez. Él es el presidente de la Honorable Corporación Consejo Municipal, que viene a acompañarnos y a contarnos la dinámica acerca del inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias de esta Honorable Corporación. Guillermo Fabián, muchas gracias por acompañarnos en este espacio La Terraza con la mejor información del Consejo Municipal. Muchas gracias, Melisa. Un saludo muy especial a todos los de Apacido Televisión, a la comunidad de Ciudad Bolívar. También quiero darles un saludo muy especial de parte del señor Alcalde y de todos mis compañeros del Consejo Municipal. Aprovechamos esta oportunidad para saludar a todos los honorables concejales, a la secretaria, a todos los que hacen parte de esta Honorable Corporación Consejo Municipal, igualmente también a todos los funcionarios de la Alcaldía Municipal Unidos por el Desarrollo. Vamos a contarle a toda la comunidad qué se tiene planteado para el inicio de sesiones de este segundo periodo. Bueno, Melisa, lo primero que le quiero decir es que en este periodo vamos a realizar 17 sesiones ordinarias. De esas 17 sesiones ordinarias van a ser transmitidas por Apacido Televisión los días viernes, sábado y lunes. De igual manera serán transmitidas por Radio Ciudad Bolívar, todas teniendo la del día domingo que se pasa en diferido, que es únicamente por Radio Ciudad Bolívar. Cuéntenos un poco, Guillermo Fabián, de cuáles serán algunos de los invitados que se tienen planteados para que asistan a esta corporación y para que compartan todos los avances de programas y proyectos con la comunidad, ya que tenemos la importante herramienta de la transmisión por Apacido Televisión y también por Radio Ciudad Bolívar 88.5. Bueno, el invitado principal a la sesión del Consejo Municipal es el señor alcalde Mauricio Marquez Valencia. También tendremos varios secretarios de despacho, tendremos al inspector de sanidad, tenemos a la representante del orfanato Santa Rosa de Lima y vamos a tener una sesión muy importante donde vamos a tratar el tema del frigorífico y una sesión para segundo debate del reglamento interno del Consejo Municipal, que lo vamos a modificar. Muy importante, Fabián, que las personas que deseen asistir al recinto para escuchar, para conocer las sesiones desde este primer plano, lo pueden hacer. A ver, cuéntenos cómo está la dinámica por el COVID-19 en la Corporación Consejo Municipal, si ya se pueden tener invitados de manera presencial en las barras. Muchas personas de la comunidad les gusta ir y de primera mano estar en las sesiones, compartir con los concejales, en los intermedios de pronto dar a conocer las inquietudes personalmente a ustedes. Bueno, Melissa, pues el Consejo Municipal está abierto para toda la comunidad. Mira, nosotros ya con el tema del COVID esperamos que ya en Ciudad Bolívar la vacunación se ha dado en un porcentaje bastante alto, entonces yo creo que no tenemos ningún problema en que las personas que quieran asistir presencialmente al recinto del Consejo lo puedan hacer. Con respecto a otras situaciones que se presentan allí con las personas que nos visitan para tener contacto directo con los concejales, pues hombre, bienvenidos sean todos los que quieran ir, nosotros estamos dispuestos a dar la información pertinente sobre los temas a los cuales le interese a la comunidad. El Consejo está abierto para todo el mundo. Verdaderamente nos agrada bastante que nos visiten y que estén pendientes de todas las sesiones, como lo dije anteriormente, son 17 sesiones, que espero que toda la comunidad las vea y los escuche por los diferentes medios. ¿De pronto tienen algún tema específico que vayan a retomar de las sesiones anteriores? ¿De pronto algunos temas que hayan sido importantes y vitales para la comunidad que crean que es importante dar mayor claridad que hayan tenido en la sesión anterior? Pues el tema que vamos a retomar es el tema del reglamento interno, que ya le dimos un primer debate y vamos ahora al segundo. Y un tema relevante es, pues yo sé que la comunidad quiere saber cómo se está manejando el tema del frigorífico, que verdaderamente va bastante adelante, estamos esperando unas pruebas que van a realizar allí para obtener los permisos respectivos. Acabo de venir de hablar con el señor alcalde y todo se está manejando de la mejor manera. Otro tema es el tema de COSALUD, que también la comunidad está bastante afectada porque no se ha hecho la contratación respectiva. Entonces vamos a hablar con las personas de COSALUD que están acá en Ciudad Bolívar y vamos a ver qué medios vamos a utilizar, si una acción de tutela, un derecho de petición, para enviarlo hacia la directiva en Cartagena junto con el señor gerente Mauricio Toro para poder ver si logramos la contratación y que toda la comunidad, los afiliados puedan verse beneficiados con este asunto. Ustedes son unos veedores de la comunidad, sabemos que todos los concejales siempre están dispuestos a escucharlos, vemos un consejo que ha trabajado muy de la mano con la comunidad, con la administración municipal, escuchando las inquietudes, dándoselas a conocer al señor alcalde, tramitándolas. Esto es muy importante y hablemos un poco de esa gestión que realiza el consejo, de ser ese puente que comunica a la comunidad, con la administración, también con la administración a nivel departamental y también nacional, porque hemos visto al señor alcalde en repetidas ocasiones visitando a los funcionarios del gobierno nacional en Bogotá, también a muchos concejales haciendo gestiones, porque es tan importante que la comunidad sepa que ustedes son los voceros, que siempre todos los concejales, sin distinción de partido alguno, siempre vemos que todos, todos los 13 concejales, incluso la secretaria de esta honorable corporación, siempre están dispuestos a escucharlos y a tramitar esas inquietudes. Bueno, pues yo siempre, en 12 años que llevo en el Consejo Municipal, siempre he dicho que cuando uno ingresa a esta corporación termina el tema político. La bandera a seguir y a tomar fuertemente en nuestras manos es Ciudad Bolívar. De eso se trata todo. Entonces, nosotros tratamos de que todas las inquietudes que nos manifieste la comunidad sean transmitidas directamente a la administración, en especial al señor alcalde, para que tenga conocimiento de esto. El señor alcalde sabe que tiene un Consejo Municipal que quiere trabajar de la mano para que los proyectos saquen buenos resultados y sean aprobados. Todos los proyectos que ha presentado la administración municipal han sido aprobados por el Consejo Municipal. Y esto es muy importante porque por este medio se beneficia a toda la comunidad de Ciudad Bolívar. ¿Qué tal, güera, que el alcalde presentara o la administración un proyecto donde se vaya a ver beneficiar a la comunidad y el Consejo Municipal no lo apruebe? Pues esto sería desastroso, pues, porque se pierde mucho el tema de recursos y de bienestar social. Nosotros tratamos de que todo lo que presente la administración, claro está, haciendo un análisis del proyecto antes de su aprobación. Pero lo más importante es que el Consejo Municipal está dispuesto a aprobar todas las iniciativas de la administración para beneficio de la comunidad. Vamos a recordarle a la comunidad cómo está integrada la nueva mesa principal en este año 2022, la mesa directiva de la corporación más importante que tiene nuestro municipio, que es la Honorable Corporación Consejo Municipal. Bueno, la mesa principal, la mesa directiva está conformada por la vicepresidenta primera, que es Gloria Isabel Restrepo, la vicepresidenta segunda, que es Nancy Ríos, y mi persona como presidente. Tratamos de dar todas las garantías de igual forma a todos los concejales, dándoles proyectos de acuerdo para que hagan sus ponencias, dándoles el derecho a participar en todas las sesiones con los tiempos y que haya una igualdad para todos. Y yo creo que los concejales, hasta este momento que llevamos, en este periodo de gobierno, de este año, pues han tenido una satisfacción, porque saben que yo les doy la oportunidad en los tiempos, todas las garantías, que soy abierto al diálogo y que quiero que se sientan bien, cómodos, que no sientan que están reprimidos por la mesa principal. Conmigo tienen todas las garantías, abierto al diálogo y todas las condiciones las tengo. Invitemos a toda la comunidad para que sigan las transmisiones por Radio Ciudad Bolívar 88.5, para que también a través del Canal 4 de Apacivó el Televisión, sigan las transmisiones del Honorable Consejo Municipal, para que vayan y asistan, dialoguen con los concejales que aprovechen estos espacios y que también el COVID-19, yo creo que nos vio la importancia de los medios de comunicación, de seguir a través de la radio, de la televisión, toda la dinámica de nuestro municipio, la Corporación Consejo Municipal, pero que ya podemos volver a retomar la asistencia presencial a ver los debates. Bueno, Melisa, pues antes de darle respuesta a eso, también quiero darle una información a la comunidad y es que la Administración Municipal, en cabeza del señor alcalde, ha sacado un periódico informativo donde se muestran todas las obras que se han realizado, pues pueden faltar cosas, pero la mayoría de obras que se han realizado, que se hacen en compañía de la Administración y con el apoyo del Consejo Municipal. Esto es muy importante que toda la comunidad lo sepa y esta semana se va a hacer una entrega masiva de dicho periódico. Respecto al tema de que la comunidad nos acompañe, pues es muy importante que la comunidad vea y escuche las sesiones del Consejo Municipal. Como lo dije anteriormente, son 17 sesiones para que se empapen de todo el acontecer de los proyectos y lo que realiza la Administración. Todo lo que se diga en el Consejo, todo es muy importante. Y mucha gente dirá, hombre, ¿para qué ver el Consejo? No, allí se dan cuenta verdaderamente del acontecer político del municipio, de obras que se están realizando, de obras que se van a realizar, de proyectos que son entregados por la Administración para que los estudie el Consejo Municipal. Y ahí es donde verdaderamente está la importancia del Consejo Municipal y de todo lo que realiza en Ciudad Bolívar. Por eso es muy bueno que la gente también en la calle haga sus manifestaciones ante los concejales, de las necesidades que tienen, de lo que vean que verdaderamente amerita que sea llevado a este recinto. Nosotros estamos dispuestos a escucharlo a todos. También quiero dar un saludo muy cordial a todos los presidentes de la Administración Comunal, pues son una parte fundamental de la Administración. Y a todas las personas de la comunidad, porque todos los comerciantes, los conductores, Cotras, Ibol, Cotrasana, todas las personas que colaboran con tantas obras que se llevan a cabo aquí en el municipio y que benefician a todos. Muchas gracias, Guillermo Fabián Pérez, presidente del Honorable Consejo Municipal, por siempre tener la disposición de estar aquí a través de los micrófonos y las cámaras de Apacíbol Televisión, dándonos toda la información de manera transparente y cercana a la comunidad. Siempre bienvenido e invitamos para que toda la comunidad conozca este periódico del cual usted nos hablaba y comparte las gestiones, programas y proyectos de la Administración Municipal de la mano del Consejo Municipal. Muchas gracias a ustedes por la invitación y saben que estamos atentos a lo que necesiten. Un agradecimiento de nuevo a Apacíbol Televisión, a Radio Ciudad Bolívar que nos colabora también con las transmisiones y vuelvo y repito a la comunidad de Ciudad Bolívar, está muy atenta a estos medios y a todas las sesiones del Consejo y seguro que vamos a seguir trabajando por el desarrollo de Ciudad Bolívar. Muchas gracias, Guillermo Fabián. Aprovechamos la oportunidad para felicitarlos. Usted siempre ha sido una persona cercana a la comunidad, vocero de las inquietudes y esa es la labor del concejal. Felicitaciones también a todos los concejales de nuestro municipio. Queremos también unirnos de manera muy alegre y con gran entusiasmo a los 80 años del Orfanato Santa Rosa de Lima. Un saludo muy especial y caluroso para todas las personas que hacen parte de esta hermosa institución que presta un servicio de formación a las niñas de nuestro municipio. Así que felicitamos al Orfanato Santa Rosa de Lima. Ustedes sigan con más de La Terraza y nosotros seguimos acá con muchos invitados en este espacio de opinión y actualidad realizado para ustedes, nuestros televidentes. Ahora puedes pagar las facturas de Apacivol desde tu casa. Toma tu celular e ingresa a la aplicación Pancolombia a la mano. Escribe tu tipo y número de documento. Luego, dale en la opción Continuar, digita la clave y pulsa Ingresar. En el menú principal de la aplicación, escoge la opción Enviar dinero. Luego, escribe la cuenta de Apacivol que es 6419775371. Luego, selecciona la opción Ahorros. Después, ingresa el valor a pagar y presiona Enviar código al celular. Revisa tu bandeja de mensajes y digita este código de confirmación en la aplicación. Ahora, revisa que el número de cuenta y el valor sean correctos. Cuando estés seguro, le das en Confirmar. Tómale un pantallazo al comprobante de tu transacción. Tómale una foto al código de tu factura y envíanos estos al correo apacivol.hotmail.com o a la línea WhatsApp 310-414-1488. Apacivol Televisión, creciendo con la comunidad. Asistagro, asistencia técnica agropecuaria en Ciudad Bolívar. Ofertamos maquinaria agrícola, agroquímicos, fertilizantes, droga para equinos, bovinos, aves de corral. Lo asesoramos para que tenga una agricultura sana, fértil y de ser necesario, visitamos su cultivo. Allí, compartiremos todos nuestros conocimientos para su beneficio. 28 años en el mercado, hablan de nuestro excelente servicio. Ahora, con un espacio renovado y práctico para atenderlo. Estamos en la calle 49, número 47B42. Telefax, 841-2334. Gracias por continuar compartiendo con nosotros en La Terraza. Como siempre les digo, me llena de alegría y de entusiasmo poder llegar con la mejor información a través de las pantallas de nuestro canal 4 de Apacivol Televisión, que sí, es de ustedes, porque lleva más de 20 años creciendo con la comunidad y para la comunidad. Estoy feliz de nuevamente regresar y estarlos acompañando en estas noches en las cuales nos disfrutamos de la mejor información en este espacio de opinión y actualidad de nuestro municipio Bolívar. Seguimos con grandes invitados. Hoy nos está acompañando Jaime Guerrero, coordinador de deportes de nuestra Alcaldía Municipal Unidos por el Desarrollo. Como siempre, un hombre empoderado y apasionado por los temas deportivos. Tuve el placer de compartir con él como compañero de trabajo y de verdad que le pone el alma a esta labor. Jaime, ahora usted nos trae el ciclopaseo Remolino Ciudad Bolívar. Buenas noches, Melissa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el ciclopaseo Remolino Ciudad Bolívar, la empresa constructora de la pavimentación Medellín Ciudad Bolívar, Quibdó, la TINCO, la ANI y Pacífico nos buscaron para organizar este ciclopaseo con el fin de que toda la comunidad participara del mismo. Ya hicimos unas reuniones previas, se está haciendo la inscripción por intermedio del teléfono mío y unas planillas que se están dejando en diferentes puntos del municipio y vamos hasta el momento con 110 participantes. La meta son 150 participantes para este ciclopaseo que fue lo que nos dijeron los organizadores. Ellos nos buscaron a Indeportes para la organización del mismo en base a la experiencia que hemos tenido con otros en nuestro municipio. Siempre ha sido un éxito los ciclopaseos, vemos muchos ciclistas en nuestro municipio, mucha gente apasionada por el deporte, seguramente serán mucho más de 150 que nos estarán acompañando. Hablemos un poquito de cuándo se realizará, cuál es el punto de encuentro, dónde se deben de inscribir. Bueno, las inscripciones ya les dije pues cómo las estamos haciendo a través de mi teléfono que es el 311-714-5075 y hay unas planillas disponibles donde el Tío, el Tránsito, la Alcaldía Municipal. El día 30, sábado, estaremos esperándolos en Remolino, del cual valga la redundancia pues que se va a cerrar la vía completamente a partir de las 7 de la mañana como noticia para los viajeros porque allí será el encuentro y desde allí partiremos hacia el municipio. Estaremos haciendo la partida muy puntual porque creemos que con el cierre de la vía se va a ver perjudicado mucha gente, pero no queremos hacer ese trauma tan largo, sino que queremos llegar rápido al municipio y en el cual, en el punto de partida, se estará dando una camiseta, una gorra a los participantes inscritos. Esperamos pues que si nos llegan mucho más participantes poder tener suficientes camisetas y gorras para los mismos que la empresa Latinco y Pacífico es la que da estos incentivos. Igualmente durante el recorrido estaremos dando una hidratación en algunos puntos como Puente Nuevo y estaremos llegando a Conrado Vélez donde esperaremos a todo el personal que llega rezagado para que entremos juntos al parque principal. En el parque principal se harán unas rifas por parte de la empresa de implementos deportivos a fines al ciclismo. Igualmente se hará un refrigerio y la empresa dará un informe sobre las actividades que vienen realizando sobre la vía de la cual afecta a nuestro municipio. Excelente esta invitación para que todas las personas que les encanta el deporte no tienen que ser expertos. Es un recorrido tranquilo, sencillo. La idea es que participemos de este espacio. La invitación es para que el 30 de abril asistan al ciclopaseo Remolino Ciudad Bolívar. Vamos a repetir el número telefónico porque es muy importante que se inscriban para poder que puedan tener la gorra, los incentivos que va a dar la empresa, la cual de la mano de la administración municipal, de la mano de la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo y Deporte, de la Coordinación de Deporte, vienen propiciando estos espacios para incentivar el deporte. Pero es muy importante que se inscriban para que ustedes puedan saber cuál población va a asistir. Vamos a repetir ese número telefónico para que las personas se asistan, los lugares donde pueden inscribirse. Y por supuesto la invitación es el 30 de abril a partir de las 7 de la mañana en Remolino. También les queremos decir a los viajeros que se agenden porque el 30 de abril a las 7 de la mañana, yo creo que antecitos, van a cerrar la vía para tener mayor seguridad. Sí, Melisa, muy importante esa acotación que usted hace, sobre todo pues que la invitación es abierta a toda la comunidad y a todos los amantes del ciclismo. Hay mucha gente que tiene su bicicleta pero no sale. Y hay llamadas, por ejemplo, de Jericó, España, de Medellín inclusive me están llamando que quieren asistir al ciclopaseo. Entonces es muy importante que aprovechen el tiempo libre bajo esta modalidad del ciclismo que es tan importante para nosotros y tan representativo en nuestro municipio. Un excelente plan, el ciclismo, para que ustedes vayan, disfruten de este ciclopaseo que va a ser desde Remolino hasta nuestro municipio, Ciudad Bolívar. Así que esta invitación es para todos ustedes, los invitamos para que se inscriban en la Secretaría de Tránsito y Transporte, en la Secretaría de Educación, también con el personal de Deporte, donde el tío que también es una persona que promueve el deporte en nuestro municipio. Ahí se pueden inscribir para que ustedes puedan participar de este ciclopaseo Remolino Ciudad Bolívar que se realizará el próximo 30 de abril. Miren cómo en este espacio de la terraza les damos información tan vital y tan importante. El plan es sencillo, ustedes van al ciclopaseo a las 7 de la mañana, el 30 de abril y después van a la Jornada Nacional de Vacunación que también estará como punto de encuentro nuestro parque principal. Dos invitaciones muy importantes, les traemos en este espacio la terraza de su Canal 4 de Apacivo Televisión. Jaime, no se necesita un excelente estado físico porque muchos creen que este ciclopaseo es para expertos en el tema del ciclismo. También los inexpertos como yo podemos ir, que algunas veces salimos despacito a montar en bicicleta, no hay afán, no es una carrera porque es tan importante que empecemos a asistir a estos espacios y que no creamos que un ciclopaseo es para expertos en el tema del ciclismo, que hacen unos arduos recorridos, sino que también los inexpertos que vamos haciendo y sacamos la bicicletica por ahí de vez en cuando podemos asistir y así empezamos a coger muy buen estado físico. Sí, Melisa, muy importante que todo aquel que tenga su bicicleta, la desempolve, la decúe para este evento. Es un evento que es abierto a todo mundo, no tiene que ser usted un experto en ciclismo, no. Además es un recorrido muy corto en el cual pues estaremos brindando muchas oportunidades para que usted pueda asistir a él, ¿cierto? Y como aprovechamiento de su tiempo libre, muy importante, su salud. Toca usted un tema muy importante, ¿cuáles son esos beneficios de que empecemos a hacer deporte con calma, lentamente, acorde a nuestro estado físico? Pero también es muy importante porque el tiempo de la pandemia a algunos los motivó a ejercitarse, a utilizar la bicicleta, a ejercitarse en sus hogares, pero a otros antes los encerró mucho más, les limitó las posibilidades de hacer ejercicio. Yo creo que ya es momento de volver a retomar y es algo muy importante también para la salud mental. Bueno, sí, algo muy importante que nosotros pudimos presenciar en pandemia es que mientras estuvimos encerrados nosotros buscábamos una forma de escaparnos y vimos más gente haciendo deporte en pandemia que normalmente en las actividades que nosotros hacemos. Salía más la gente a montar y a caminar en bicicleta en pandemia que en los programas que nosotros tenemos. ¿Por qué? Por un encierro, porque mentalmente nos sentimos casi que enfermos. Entonces estos espacios nos brindan a nosotros esa oportunidad de aprovechar ese tiempo libre que tenemos y aprovechar también de que es la forma de que nosotros tengamos una mejor salud a través de una práctica deportiva. Porque quien practica algún deporte es una persona muy sana, intelectualmente desarrolla muchas habilidades. Su cuerpo se ve muy agradecido en cuanto al movimiento, en cuanto a muchos factores de su organismo fisiológicos que le ayudan para que usted viva mejor. Excelente Jaime Guerrero, coordinador de deportes, les trae la invitación para que participen el próximo 30 de abril en el ciclopaseo Remolino Ciudad Bolívar. Muy importante que ustedes se inscriban. Él ahorita les va a repetir el número telefónico. Antes de irnos y de seguirlos motivando para que participen en este ciclopaseo, sabemos que desde la coordinación de deportes, desde la Secretaría de Educación que está inscrita el programa de deportes, ustedes tienen un sinnúmero de semilleros, de programas, siempre que pasamos vemos las placas polideportivas llenas con los instructores de deporte que son tan comprometidos. Motivemos a la comunidad para que también sepan de todos los semilleros que ustedes tienen para grandes, para adolescentes, para los niños. Sí, siempre pues que vengo acá pues me toca hacer lo mismo porque casi que es un compromiso de nosotros llevarle a nuestra comunidad la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, ¿cierto? Por eso los invitamos a que se inscriban con todos nuestros instructores en la oficina a cualquier programa deportivo que nosotros tenemos, en las modalidades de baloncesto, voleibol, fútbol, fútbol sala, fútbol de salón, atletismo, ajedrez, natación, patinaje y natación, ¿cierto? Entonces yo creo que la comunidad tiene que aprovechar estos espacios porque no tenemos edad límite para ello. Además tenemos un gimnasio abierto todos los días donde la comunidad puede acudir también a hacer sus ejercicios que les gustan, tanto en rumbas aeróbicas como en musculación, que son programas que nosotros los tenemos gracias a la administración municipal, a la Secretaría de Educación, son totalmente gratis y no hay ningún costo adicional para que usted pueda practicar deporte en nuestro municipio. También tenemos una noticia muy grata para nuestro municipio, es que ya Indeportes Antioquia nos abrió la plataforma para postularnos a una sede en la cual lo vamos a hacer, para hacer sede este año de otro evento ya si sea departamental o zonal en nuestro municipio. Excelentes noticias Jaime Guerrero, coordinador de deportes, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de la terraza. Vamos a repetir de manera muy despacito su número telefónico, igualmente también para los que están conectados, lo pueden ver en pantalla. Le pedimos a nuestro compañero que está en el máster que nos ponga el número telefónico de Jaime Guerrero porque ahí pueden tener mucha más información acerca del ciclopaseo Remolino-Ciudad Bolívar el próximo 30 de abril. Ahí también pueden hacer el proceso de inscripción. Pero en este número telefónico ustedes también van a preguntar de los semilleros y de los programas que tienen para que sus niños, niñas, para que toda la comunidad en general asista pueden preguntar por el gimnasio que está ubicado ahí abajito de las placas polideportivas y de todos los programas deportivos que tienen, las rumbas aeróbicas, un montón de cosas que lo más importante es que están hechas para ustedes, para la comunidad. Sí, Melissa, el teléfono es el 311-714-5275. Es el mismo del WhatsApp donde pueden dejar toda la información, edad, número de teléfono, correo electrónico y el nombre completo. Jaime, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de La Terraza. Siempre los micrófonos y las cámaras para que ustedes vengan a promocionar el tema deportivo en nuestro municipio. Muchas gracias a usted, Melissa, y al canal Apacigol por brindarnos siempre estos espacios para informarle a la comunidad del que hacer deportivo en nuestro municipio. Y en Ciudad Bolívar estamos recuperando el patrimonio y la identidad con este proyecto del Café Marne. Aprovechamos esta oportunidad para felicitar a todas las personas que están detrás de la remodelación, reestructuración y recuperación del patrimonio de la historia. El Café Marne muy pronto abrirá sus puertas cargado de tradición. Desde 1918, el Café Marne ha sido un lugar emblemático en nuestro municipio. Vamos a conocer un poco más acerca de este trabajo que engalanará a nuestro municipio y que sabremos que propios y visitantes disfrutarán del Café Marne, de sus tradicionales tangos, de todo lo que se gesta en torno al patrimonio, a la cultura y a la tradición. Vamos a conocer a través de este BTR este trabajo que será referente a nivel departamental y, por qué no, nacional de recuperación de patrimonio. Bueno, en estos momentos ya terminamos la etapa de fachadas, de cerramiento de fachadas en Tapia Pisada. Estamos ya, ya también acabamos de terminar, o estamos casi terminando, concluyendo la parte de pisos, de vaciado de losas de piso, porque ya metimos toda la parte eléctrica, hidrosanitaria y todo lo requerido nuevo dentro del Marne. Y estamos haciendo los vaciados de losa y haciendo muros internos que requerimos para divisiones de baños y divisiones de espacios. Estas divisiones internas estamos trabajando en otra técnica constructiva que se llama bareque. Las fachadas son en tapia pisada, el bareque es el que es en esterilla de guadua y con barro adentro y las tapias pisadas son las que son formaleteadas, como ustedes ven en las fachadas. Seguimos avanzando en el tema de techos. Hay una parte de ya, digamos, un 40% que está tapado completamente con manto y seguimos avanzando con techos para poder culminar en aproximadamente dos meses y medio. Realmente la necesidad o la idea inicial de hacer este proyecto conservando las técnicas constructivas tradicionales nace del mismo cliente, tratando de ser respetuoso como con la tradición, respetuoso como con la escala del pueblo, el tamaño de las construcciones, tratando de mantener la historia del Marne que siempre fue de un solo nivel. Entonces, digamos que es una manera de ser respetuoso y darle un regalo también al municipio de que sí se puede seguir construyendo estas técnicas constructivas en beneficio, digamos, del turismo y en beneficio del mismo pueblo. Realmente era tratar de no siempre estar innovando y estar proponiendo nuevas cosas, sino que realmente estamos en el centro de Ciudad Bolívar, estamos en el parque y el parque también merece un respeto y tratando de recobrar esa historia y esa nostalgia que tenemos nosotros sobre este lugar. Sobre la mano de obra, estamos trabajando con gente de Ciudad Bolívar y estamos trabajando con gente, lógicamente, de Medellín, que son, digamos, expertos en la parte de Tapia y aprovechamos también eso para poder que la mano de obra de aquí aprenda estas nuevas técnicas y pueda replicarla en otras obras dentro del mismo Bolívar. O sea, queremos seguir promoviéndole a la gente de Bolívar ese tipo de técnica constructiva. Realmente el Marne, lo que ustedes ven de construcción, es un solo espacio. El Marne va a venir hasta acá, hasta la esquina, desde donde arrancamos allá al lado de la casa de Doña Teresa. Todo eso va a ser un solo espacio, va a tener unos baños comunes y van a tener una zona de producción o zona de cocina donde es una parte más privada, pero realmente es un solo espacio y ya son otros dos locales que hay al lado de allá, pero sobre la calle Tercera, sobre el parque, realmente es un solo local. Seguimos muy felices y complacidos de estar compartiendo con ustedes en este subespacio La Terraza. Saludamos a todos los niños, niñas y adolescentes que están conectados con este espacio que nos brinda nuestro canal 4 de Apacivo en Televisión, pues el próximo 30 de abril se celebra el Día de la Niñez. Un abrazo para todos ustedes y además la invitación que le hacemos a todos los padres de familia es acompañen a sus niños, niñas y adolescentes en la formación. A ustedes, gracias por seguir conectados con este espacio. Nuestra siguiente invitada de la noche es Liliana Álvarez Betancur. Betancur, ella es auxiliar de enfermería de nuestra empresa social del Estado Hospital La Merced y llega con un tema muy importante y vital, que es la segunda jornada nacional de vacunación. Liliana, bienvenida a La Terraza y muchas gracias por siempre aceptar la invitación para convocar a toda la comunidad con estas jornadas de vacunación que son tan importantes y vitales para la salud de todos. Muy buenas noches, Melisa, muy buenas noches a toda la comunidad. Como lo dijeron, mi nombre es Liliana Álvarez, soy auxiliar de enfermería de la ESI Hospital La Merced, del servicio de vacunación de COVID y también del programa regular del PAI. Hablemos un poco de por qué es tan importante que toda la comunidad sepa lo vital que es vacunarse. En estos momentos, Melisa, por los lineamientos nacionales PAI, todo a nivel nacional se deben de hacer cuatro jornadas nacionales de vacunación. La primera jornada nacional de vacunación se realizó en el mes de enero. La segunda jornada es para el 30 de abril, la tercera la tenemos en julio y la cuarta la tenemos en agosto. ¿Por qué es tan importante estas jornadas? Porque en estas jornadas vamos a completar todos los esquemas de vacunación que tenemos inadecuado. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestras casas tenemos niños de dos, cuatro meses, seis meses, un año y cinco años sin el esquema de vacunación. Entonces, el hecho en estas jornadas es convocar a toda la comunidad para que se acerquen a los puntos donde vamos a realizar esta segunda jornada nacional de vacunación. ¿Cuál será la población objeto de esta segunda jornada nacional de vacunación y cuáles serán los biológicos a aplicar? La población a vacunar son todos los niños menores de seis años. Por eso decimos, vamos a completar el esquema de vacunación. Porque yo puedo tener mi niño de cinco años, pero ya tiene la vacuna de cinco años, entonces no debo de ir a los puntos de vacunación. Entonces, son todos los niños de dos meses, de cuatro meses, de seis meses, de un año, de 18 meses y cinco años que nos falten por vacunar. Eso son como lo que vamos a hacer en estas jornadas. También vamos a vacunar a las madres gestantes a partir de la semana 26 de gestación, que es donde vamos a colocar la vacuna de la tosferina. Las niñas entre nueve y diecisiete años para aplicarle la vacuna de virus de papiloma humano. Las mujeres en edad fértil de 19 a 49 años para administrar la vacuna de tétano. En esta jornada también vamos a aplicar biológicos de COVID-19 para todas las edades. Recordar que Ciudad Bolívar tenemos más de un 75% en la vacunación de COVID por segunda dosis. Pero Ciudad Bolívar en estos momentos no alcanza el 40% de las dosis de refuerzo. Entonces, todas las personas que nos aplicamos la segunda dosis, el 75%, estamos esperando que en estos momentos se acerquen a los puntos de vacunación para poder completar el refuerzo. O sea, el refuerzo es una de las vacunas más importantes de COVID porque es reforzar lo que ya veníamos trayendo con los esquemas de vacunación. Y en estos momentos la comunidad no se está acercando a los puntos de vacunación. Tanto es así que solamente llevamos el 40%. ¿Cuáles son las vacunas que vamos a administrar? Todas las vacunas del esquema PAI. Las vacunas del esquema PAI son poliomelitis, que son para la parálisis infantil, la pentavalente, el rotavirus, el neumococo, sarampión rubeo, la heparotiditis, la hepatitis A y la varicela. Esas son prácticamente las del esquema PAI. En la comunidad tenemos demasiados niños con esquema inadecuado. ¿Por qué? Porque cuando empezamos con la pandemia de COVID, solo nos dedicamos a la vacuna de COVID, donde dejamos atrás las vacunas del esquema regular. Entonces, en estos momentos está prácticamente controlado el COVID, porque ya no tenemos tantas muertes en Colombia. Pero se nos vino otro brote, que fue el brote de sarampiones rubeola. Desde el año pasado estamos en esta campaña de sarampiones rubeola, que son los niños nacidos entre el 1 de julio del 2010 hasta los niños nacidos hasta el 31 de diciembre del 2020. Ese porcentaje de vacunación solamente lo llevamos el 65%. Hace muchos años a nivel nacional no había un brote de sarampiones rubeola. ¿Quién está trayendo los brotes? Las personas de otros países, como son los venezolanos, que ellos vienen a Colombia prácticamente sin esquemas de vacunación. Porque en Venezuela la vacuna la cobra. En Colombia la vacuna es totalmente gratis. Entonces, ese 65% lo debemos de cubrir. Porque los niños... Si en Ciudad Bolívar nos da un brote de sarampiones rubeola, en los brotes de vigilancia epidemiológica prácticamente uno o dos niños nos hace cerrar manzanas, nos hace cerrar colegios, porque el brote de sarampión se propaga más que prácticamente el brote de COVID. Entonces, en estos momentos, todas las personas que nacieron el 1 de julio, los niños que nacieron el 1 de julio del 2010 al 31 de diciembre del 2020, deben de acercarse a cualquiera de los puntos para aplicarle la vacuna. Cuando los niños cumplen 5 años, normalmente nosotros decimos, tiene el esquema de vacunación completo. Entonces, las señoras que están en la casa dicen, no, es que yo ya lo tengo completo, yo no necesito más. Pero depende del brote que haya cada año en Colombia o en el país, debemos aplicar un refuerzo. Y este refuerzo es nuevo para todo Colombia. Excelente. Así que, mucha atención a todas las personas que tengan en su hogar esta población. Si tienen alguna duda, lleven el carnet, acérquense a los puntos que ahorita les vamos a contar a toda la comunidad. Mucha alerta, no solamente hay que vacunarse contra el COVID. Si no, también contra el sarampión y la rubeola, pues todo lo que nos está diciendo Liliana es muy importante. Debemos de prevenir un brote de estas enfermedades. Igualmente, también mucha atención a toda la población que no se haya aplicado la segunda dosis contra el COVID-19. Es muy importante aplicarse los refuerzos de este biológico. Y la invitación es para que el próximo 30 de abril asistan a los puntos de vacunación. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, la invitación es que mejor se acerquen, lleven el carnet, pregunten, indaguen. Es de vital importancia que toda la población se vacune. Contra el COVID, que es muy importante, pero también contra las otras enfermedades. Hablemos de los puntos de vacunación, Liliana. Sí, Melisa. Los puntos de vacunación son dos. El primero es en la S-Hospital La Merced. Y el segundo punto de vacunación es acá en el parque principal. El horario que vamos a tener para la jornada de este sábado va a ser desde 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Deben de estar adscritos a alguna EPS? ¿Ser de algún régimen especial? ¿Tener CISBEN? ¿Qué documentos deben presentar? El lema de vacunación a nivel nacional es vacunación sin barreras. O sea, la barrera no la colocamos en servicio de vacunación. El requisito primordial es llevar carnet de vacunación y documento de identidad. Pero hay muchas ocasiones que se nos pierde el carnet de vacunación. Entonces, nosotros tenemos un sistema nominal que se llama PiWeb 2. En ese sistema nominal están todas las vacunas de todas las personas. Entonces, si a mí se me pierde el carnet de vacunación, debo acercarme al punto, lo vacunamos y le doy nuevo carnet. Con la población venezolana es muy importante porque ellos creen que porque no están afiliados a ninguna EPS no se van a atender. O sea, ese punto es incorrecto porque vacunación no necesitamos ni EPS, ni seguridad social, nada. Lo único que necesitamos es su registro civil para poderlo vacunar. Porque un brote no me va a decir es que no tenía EPS. No, el brote me va a decir debe de estar vacunado. Entonces, en estos momentos, solo carnet de vacunación, registro civil. No necesitan nada más para ser vacunados. Usted acaba de dar un dato muy importante. O sea, que se va a vacunar a la población venezolana que hay en nuestro municipio. Independientemente si tengan carnet de vacunas o no. Sí, con la población venezolana, como le decía, ellos salen de su país prácticamente sin nada. No tienen, un niño de 5 años en estos momentos llega sin las vacunas de 2 meses, 4 meses, 6 meses, porque allá no hay vacuna. Acá en Colombia se le aplica todas las vacunas del esquema PAI. Colombia es uno de los países que cuenta con más biológicos para administrar. En caso de Venezuela, ellos no aplican hepatitis al año. En Colombia sí se administra. Entonces, el hecho es que el niño de la edad que tengan, independientemente si están afiliados o no están afiliados, toda esta población se debe vacunar. Excelentes noticias. Vamos a hacer un recuento de esta información. Estamos con Liliana, auxiliar de enfermería de nuestra empresa social del Estado Hospital La Merced, hablando de la próxima jornada nacional de vacunación, que será el 30 de abril. Muy importante, hace un llamado a toda la comunidad para que asista con sus niños menores de 5 años, para que miren, para que indaguen si tienen el esquema de vacunación completo. Igualmente, también, muy importante y vital, se va a vacunar a la población venezolana o a otros migrantes que no tengan el esquema de vacunación completo, para evitar que se propaguen enfermedades. Además, se realizará el refuerzo a toda la comunidad que no tenga la segunda dosis aplicada contra el COVID-19. Hagámosle un llamado a la comunidad para que asista, para que se apropien de estas jornadas de vacunación, para que vean la importancia de aplicarse los biológicos, los refuerzos, de completar los esquemas de vacunación de nuestros niños y niñas. Sí, Melisa. El servicio de vacunación y la misma de ese hospital La Merced, siempre está a puertas abiertas para toda la comunidad. El programa de vacunación, anteriormente, era un programa que la comunidad no veía que era tan necesario, pero cuando llegó la vacuna del COVID-19, vieron que las vacunas salvan vidas. Entonces, eso es lo que le queremos decir a la comunidad. Asistan a la jornada nacional de vacunación este sábado. Vacunemos a nuestros niños para completar estos esquemas de vacunación que tenemos atrasados. Vacunación sin barreras. Si usted perdió el carnet de vacunación, vaya con su documento de identidad, que allí en el sistema pueden evidenciar qué vacunas tiene usted y cuáles le faltan. Igualmente, también las de sus niños y niñas. Muy importante que asistan al refuerzo de la segunda dosis contra el COVID-19. Este es el lema, vacunación sin barreras, de la segunda jornada nacional de vacunación, la cual será el 30 de abril. Usted debe tener ese compromiso de vacunar a sus familias y estar muy pendiente. El COVID nos dejó esa enseñanza, como decía Liliana Álvarez Betancourt, que las vacunas salvan vidas. Liliana, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, La Terraza. Le seguimos insistiendo, se va a vacunar a la población venezolana, se va a completar el esquema de vacunación de los niños y niñas. Igualmente, también se estará aplicando totalmente gratis con su carnet el refuerzo contra el COVID-19. Muchísimas gracias a ustedes por siempre abrirnos estos espacios para que la comunidad se entere de todas las actividades que está haciendo nuestra S. Hospital La Merced, a cargo de nuestro gerente, Mauricio Toro. Muchas gracias, Liliana, y muchas gracias a todo el personal de la empresa social del Estado Hospital La Merced. 30 de abril, segunda jornada nacional de vacunación. Lleve con el documento de identidad, si tiene el carnet, lo lleva. Si no lo tiene, no es un impedimento para que usted vacune y le ponga el refuerzo de diferentes dosis o de diferentes biológicos a sus niños y niñas. Igualmente, también acuda a esta jornada nacional de vacunación en el parque principal, también en la S. Hospital La Merced, para que ustedes se pongan el refuerzo contra el COVID-19. Seguimos con más acá en la terraza de su espacio institucional a Pasivo Televisión. Alfonso López, o como algunos le dicen San Gregorio, fue creado mediante Acuerdo Municipal número 88, el 1 de septiembre de 1935. Sus primeros moradores, Santiago Gil, Félix Restrepo, los Galeanos, y otras familias que, motivados por la feracidad de estas tierras, llegaron en el año de 1928, fundando lo que sería el primer caserío. La capilla empezó a construirse en 1945, elevándose a calidad de parroquia en 1949. El primer párroco fue el presbítero José de los Santos Zapata. El corregimiento está a 120 kilómetros de la capital del departamento y a unos 27 kilómetros de la cabecera municipal de Ciudad Bolívar. Su temperatura promedio es de 18 grados centígrados, lo que lo hace ideal para la siembra del café, y en menor escala la yuca, el plátano, fríjol y el maíz. Sus veredas son San Miguel, Remolino, Amaranto, La Hondura, La Lindajo. Sus parajes, Samaria, Santa Rosa, Punta Brava, Ventorrillo, Puerto Limón, Santa Librada, El Avequero, El Chinchero y El Verjero. El corregimiento cuenta con una institución educativa rural, comando de policía, placa polideportiva, cementerio. Dispone también de un centro de salud, y con la colaboración del Comité Departamental de Cafeteros, se construyó un kiosco en el parque de la localidad. El corregimiento se va por vía destapada, cuenta con servicio público en campero, también bus tipo escalera o chiva. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este espacio La Terraza. Es un placer llegar con la mejor información de opinión y actualidad de nuestro municipio. Agradecemos al presidente de la Honorable Corporación Consejo Municipal, Guillermo Fabián Pérez, por habernos acompañado. Igualmente, también les dejamos la invitación a participar de la segunda jornada nacional de vacunación, la cual se realizará el próximo 30 de abril en la S. Hospital La Merced y en el Parque Principal. Solo tienen que llevar su documento de identidad y a sus niños y niñas para que les apliquen y les completen el esquema de vacunación. Además, un llamado muy especial a toda la población venezolana para que asistan y completen su esquema de vacunación. No necesitan ninguna afiliación, pues el lema de esta segunda jornada nacional de vacunación es vacunación sin barreras. A toda la comunidad que no se haya aplicado el refuerzo contra el COVID-19, esta es la oportunidad totalmente gratis. Asistan a la S. Hospital La Merced y al Parque Principal para que completen el esquema de vacunación contra el COVID-19. Muy importante la aplicación de este biológico. También nos estuvo acompañando Jaime Guerrero Arboleda, invitándolos para que asistan al ciclopaseo Remolino-Ciudad Bolívar el próximo 30 de abril a partir de las 7 de la mañana. Los esperamos en Remolino. Esto fue todo por hoy en este subespacio La Terraza. Nos encanta que nos hayan acompañado y la cita es todos los jueves a las 7 de la noche a través de las pantallas de su canal comunitario. Hasta pronto. ¡Gracias!